Los pobladores de Tetela de Ocampo que perdieron sus ahorros hace un par de años por Caja Bienestar Social La Paz, hoy se vieron beneficiados con el reintegro del 70% de sus recursos. Venimos el día de hoy aquí para entregar 305 cheques con un monto de 7.758.000 pesos. Esto es un monto significativo que estamos entregando a aquellas personas que fueron defraudadas por diferentes instituciones y en este sentido el gobierno federal y el gobierno del estado estamos haciendo la aportación y hoy le estamos entregando sus recursos a mucha gente que seguramente ya había perdido la esperanza. Y que de verdad nos da gusto que haya usted tenido este tino y este buen corazón, señor, para que estas personas vuelvan a tener ese recurso. Ante miles de habitantes de este municipio de la Sierra Norte, el gobernador de Puebla explicó a los pobladores que para resarcir este fraude se invertirán alrededor de 96 millones de pesos en todo el estado. Y por eso yo les voy a pedir un solo favor a todos aquellos que fueron defraudados y que hoy reciben sus recursos, que no vuelvan a invertirlo más que en un banco reconocido, que no se dejen volver a engañar y que me ayuden a difundir su experiencia. Lo anterior durante el primer brochazo para la dignificación del centro histórico, que contará con cableado subterráneo y concreto hidráulico para el primer cuadro del municipio. Por eso, junto con el presidente municipal, estamos invirtiendo 33 millones de pesos bajo la modalidad de peso a peso, para que podamos dignificar este centro histórico. Es un proyecto ambicioso. De esta manera se buscará que Tetela del Oro, como también es conocido, entre en la lista de los pueblos mágicos en el estado. Con imágenes de Giovanni Palma, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.